en la zona metropolitana de la Gran Guadalajara. Estamos platicando con Dante Aro Reyes, especialista en temas de seguridad pública, presidente del Consejo Consultivo de Guadalajara. Llámenos, llámenos, compártanos su opinión, sus dudas, sus inquietudes respecto a este tema, nuestros números telefónicos treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero 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 y treinta y veintidós cuarenta y dos sesenta y seis. Y Dante, pues la pregunta, digo, yo sé que es algo que está lejano, afortunadamente, para la zona metropolitana, pero alguna idea de quiénes están detrás de las autodefensas en Michoacán, si efectivamente son grupos de ciudadanos que genuinamente se armaron para combatir la delincuencia organizada, o si hay intereses detrás de estos de estos grupos, Dante. Sí, bueno, esa es una 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 para dar esa una respuesta, tenemos que acercarnos precisamente a hacer una clasificación de estos grupos de autodefensas, policías comunitarias, o grupos paramilitares. Existe la parte desde luego legítima por parte de los, hablo de legitimidad, no de legalidad, es decir, la legalidad si está fuera de la ley, hay que ver cuando ha habido años de inacción, de corrupción, de que no se les protege, etcétera, una serie de personas, obviamente Guerrero, Tamaulipas ya empieza, la parte de Michoacán que lo vemos con más a hinco, en donde se les cobraba a los aguacateros tal cantidad por cada tonelada, donde la parte que tiene que ver que desde sus de sus coches, cosechas, tenían que de alguna manera pagar, ahora sí, como dicen, una serie de impuestos, en ese sentido se cansaron porque pues están siendo rebasados en sus capacidades y empezaron a armarse, se habla ahí que pues las remesas, los compatriotas que están en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, los han apoyado una serie de cuestiones y este grupo de ciudadanos que obviamente se está, así como dicen Thomas Hobbes, en la ley de la selva tratando de sobrevivir, pues es un grupo que son las denominadas autodefensas, auto, obviamente porque el Estado no puede defender y aquí el just punendi o la parte que tiene que ver con el derecho de castigar y el derecho de otorgar eso, lo tiene el monopolio, lo tiene el Estado y empieza a soltar este tipo de cuestiones, cosa muy peligrosa porque se pueden cometer abusos, derechos humanos están vulnerados y sobre todo la parte de los años de construcción para poder dar las instituciones que puedan dar justicia o al menos intentar no se respeta, este es un primer grupo, pero hay otro grupo que es el grupo que tiene que ver con las comunidades autóctonas, las comunidades indígenas y que bueno ahí ya a nivel constitucional existen el respeto a los usos y costumbres de estas comunidades y en este sentido bueno hay que ver que dentro del marco jurídico se puedan dar protegidas solamente con una serie de acciones y este es otro, pero son los menos, porque viene otro que son los grupos paramilitares que se habla, que son aprovechando este caos, los mismos, la misma delincuencia organizada, los mismos grupos delictivos empiezan de alguna manera a armar, a insubordinar para que puedan darse y en este caldo de cultivo los más beneficiados de los delincuentes. Vemos que viajan en aviones particulares, vemos las imágenes de las armas que están utilizando y que son las que el ejército de los Estados Unidos manejaron o manejan en Irak y en Afganistán y en el Medio Oriente, oye eso no vale un peso, eso no vale el producto de una extorsión este o derecho de piso, quien está detrás, que capital, que recursos pueden estar alentando una manifestación de tal naturaleza. Desde luego que esto es digno de el centro de investigación o la parte del centro de inteligencia en seguridad nacional, la parte del CISEN que pueda dar una explicación. Aquí desde luego que hay que ver las diferentes rutas que sigue sobre todo el trasiego de armas y un gran porcentaje viene de Estados Unidos, entonces tendremos de alguna que dar una explicación. Yo lo que me atrevería a decir es que es desde luego preguntarnos quién gana con esto, ante estas condiciones, quiénes son los que ganan, porque lo que está en juego en estos municipios no son municipios de zonas marginadas, sino son municipios que tienen una riqueza tanto en la parte agrícola, en la parte de la agricultura, en la parte de la minería, en la parte que tiene que ver con los puertos, en la parte de la construcción y entonces son estas disputas los que están dando. Aquí el mensaje que está dando por parte del gobierno es un mensaje un poco tardío desde mi punto de vista porque se ha tardado en tratar de solucionar esto y desde el punto de vista jurídico pues es muy discutible. Yo obviamente en la parte de derecho constitucional podría haber dicho que en lugar de haber mandado a una persona que pueda vulnerar la parte de la autonomía de una entidad federativa como es Michoacán y la parte municipio podría haberlo hecho jurídicamente a través de el artículo 29 constitucional con la desaparición de en este caso los poderes y entonces si la entrada en tiempo limitado y en diferentes acciones obviamente acotado para poder entrar entonces si la parte de la federación nos hizo así por cuidar la parte política, es decir, un mismo partido político nos iba a pegar después de ver, sobre todo por ver los antecedentes que había, pero bueno son muchas explicaciones que se tienen que ir trabajando y que desde luego lo que nosotros tenemos es la información de las investigaciones y de los medios de comunicación. Human Rights Watch acaba de dar su informe anual y entre otras cosas apunta, dice la corrupción, la falta de capacitación, los recursos insuficientes y la complicidad de agentes del ministerio público y defensores de oficio son caldo de cultivo o causas de este problema. Además que se está creando un Frankenstein que no sabemos cómo pueda de alguna manera después meterse en el redil, desde luego que eso tiene que ser muy cuidadosamente atajado y vemos problemas como en Kosovo, la parte como en Colombia, que esos grupos paramilitares después se convirtieron nuevamente en un problema muy fuerte. Tú hablabas hace un momento Dante de datos duros, de datos negros y de datos que son visibles y mencionabas el asunto de los secuestros, que es un tema que lastima, que duele en Guadalajara, en nuestro medio, ¿cómo anda este aspecto? Bueno, se habla de luego que hay un crecimiento, pero lo que estamos nosotros viendo es los datos que tenemos reportados, los datos que se reportan, pero hay una cifra negra detrás de esto, aproximadamente de cada secuestro que se da, a lo mejor, porque obviamente no lo podemos saber, pero son los indicadores, 10 secuestros que no se están de alguna manera dando, que eso viene muy correlativo con la cifra negra que tenemos, eso desde luego que corresponde, sin embargo es un dato escalofriante porque hay mucha información que desde luego que hay una realidad imperante, sin embargo no todo está en este caso reportado. El crimen llamado secuestro, se va a anunciar a partir de hoy o mañana por parte del mismísimo presidente de la república, una nueva estrategia, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, de entrada ya a más de año y sobre todo de tomar los controles a más de un año de haber entrado, desde luego me parece que pues obviamente se ha tardado, creo que es un trabajo, porque así lo menciona de alguna manera, pues que tiene que ser muy coordinado, muy convergente, que tiene que de alguna manera aplicarse y sobre todo tiene que ser muy eficaz y eficiente, porque es el delito de secuestro, uno de los que más lastiman la parte de los diferentes derechos y dignidad del ser humano. Comparativamente con estados del resto del país, Jalisco, ¿cómo anda? Bueno, Jalisco en las últimas mediciones, sobre todo que se dan, está alrededor de la media nacional, un poquito por arriba de la media nacional, desde luego que esto hay que verlo, es de alguna manera pues reprobable el hecho de que estén sucediendo ese tipo de acontecimientos y hay aspectos solamente que pegan mucho, en este sentido, si vemos que hay un punto de mejora y es uno de los grandes retos, no solamente el secuestro, las extorsiones, porque hay secuestros virtuales, secuestro express, hay una serie de cuestiones que se han venido de alguna manera dando los cobros de priso, la parte de extorsiones, no solamente telefónicas, sino extorsiones de alguna manera directas, por mencionarlo, que también a la parte del secuestro tienen que relacionarse, porque son las que lastiman más y ya no solamente empresarios, las personas obviamente pudientes, sino ahora sí ya se ha democratizado, ya por cantidades muy mínimas, por así mencionarlo, se puede de alguna manera vulnerar un bien jurídico protegido como es la propiedad y la vida. De acuerdo con tu punto de vista, ¿el secuestrador en nuestro medio llega a ser capturado, juzgado y sentenciado? Bueno, con el índice de impunidad que hay, desde luego que deja de alguna manera, hay muchas aperturas. Aquí la parte de poner con más énfasis la parte, es decir, endurecer las medidas penales, ya realmente ya no son 40 años, más aparte lo que sé decir, el ponerle más años a la esta, desde luego que es un punto que puede, si no se trabaja en eso, no puede ayudar. Aquí lo que nosotros estaríamos viendo es atacar más la parte de la impunidad, porque el secuestrador dice, tengo 95% de posibilidades de que no me agarren, entonces voy a seguir delinquiendo. Aquí es atacar la impunidad más que endurecer las medidas penales. Pero desde el interior de las cárceles, Dante, se dice que se están, que están operando las bandas y los secuestradores, que las cárceles son escuelas? Bueno, desde luego que el último eslabón de lo que se denomina la ejecución de sanciones, el sistema carcelario, pues sí está obviamente con una parte para llorar, es una parte muy deficiente y se cambió a partir de las últimas reformas la palabra de readaptación por reinserción. Hay una serie de cuestiones que se tienen que, al menos constitucionalmente, que tienen que ser trabajadas, la parte del respeto a los derechos humanos, la parte de laboral o capacitación para el trabajo, educación, salud, deporte, pero la cual vemos que en la actualidad, según los últimos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son muchas de estas cárceles, las 420 prisiones que hay en el país estatales, federales y municipales, la mayoría estatales, son controladas por los mismos internos, es decir, hay un autogobierno y lo peor de todo es que estamos haciendo una inversión muy fuerte en materia de seguridad a este tipo de cárceles. Hablábamos de los datos, aproximadamente aquí en el estado de Jalisco, las mediciones cuestan 180 pesos por interno. Estamos hablando que en Puente Grande o en la zona de Puente tenemos alrededor de 17 mil internos, es decir, el estado de Jalisco está gastando más de 3 millones de pesos diarios. Diarios. En mantener a nuestros internos y de los cuales de ellos estamos hablando que hay casi, bueno, aquí en el estado de Jalisco es muy grave, a nivel federal, estamos hablando que un gran porcentaje, más del 40%, está en el limbo jurídico, es decir, no tiene ni sentencia condenatoria ni absolutoria, están ahí, son los procesados, se llama la prisión preventiva. Y esto es, la privación de la libertad en lo general y la prisión preventiva en lo particular han sido dos de los pilares fundamentales de nuestra política criminal. Es lo que estamos nosotros viendo y se están gastando a nivel federal una cantidad enorme que podría ser utilizada en otras cosas, más de 37 millones de pesos y 15 de estos son destinados a personas que están en prisión preventiva. Cuando estamos hablando que están saturadas las cárceles, aquí en Puente Grande tenemos más del 260% de ocupación carcelaria y esto no garantiza y desde luego está en contra de los derechos humanos y de una readaptación. Dante, en materia de seguridad, tu conclusión de hoy y hacia dónde vamos. Bueno, es un gran reto el que se tiene que dar, quitar esas visiones partidistas, esas visiones de colores, eso tiene que ser una visión de estado en donde hay una coordinación entre municipio, entre la entidad y entre la federación que se apueste por una seguridad ciudadana y sobre todo por la parte preventiva que es de alguna manera con programas como ya lo comenté al inicio que puedan de alguna manera servir y quitar ese paradigma de policías y ladrones, ese paradigma de delincuentes y buscar de alguna manera la parte integral. Desde luego que el apostar a los nuevos juicios orales y la parte de la justicia alternativa es un punto para poder despresurizar el sistema y sobre todo eficientar los recursos. Bien, Dante Aro Reyes, gracias por estar con nosotros y te dejo estimado Pablo. No, pues muchas gracias a ti Marcos, muchas gracias a Dante y creo que es un tema muy sensible, un tema que nos deja a todos pensando. Le esperamos mañana a partir de las seis y media de la mañana y a las nueve de la mañana en Caracara. Muchas gracias, tenga buen día y hasta mañana.